Nuevo bloque con el dúo de Yana Luca, abriendo este viernes, digo, el viernes del Festival de la Salamanca, ¿no? Porque, claro, ya pasamos el jueves con todos los artistas, de esta manera estamos arrancando la muestra de lo que ha sido esa segunda jornada de las cinco acostumbradas que nos tiene, este festival que todos los años hace que el público que acude al estadio Ciudad de la Banda, que es la cancha de Sarmiento, la vecina Ciudad de la Banda, es lo que acostumbran, ¿no? A disfrutar de cada una de las cinco noches y de cada artista que sube a este escenario. ¿A dónde estuvieron ellos? El dúo Orellana Luca. Vamos. ¿A dónde está? Tuve entre mis brazos esas flores, esos labios de miel, esa sonrisa libre y fresca. Y llegó la noche a mi alma otra vez a entregarme a las estrellas. Y llegó la noche a mi alma otra vez a entregarme a las estrellas. Me invadí el silencio y se transforma en tortura tu voz que resuena en mi cabeza. Cae el sol y me invadí el silencio y me invadí el silencio y me invadí el silencio. ¿Qué será? Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad. Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad. Trataré en el tiempo de encontrar la calma y claridad. Porque los recuerdos disparan. Me acribillan sin tener compasión y mi canto se desangra. Me acribillan sin tener compasión y mi canto se desangra. Una que he nombrado tantas veces, curame esta voz con tu halo transparente. Préstame tu manto para aliviar y tapar así este llanto. Estoy más cerca de nada y tan lejos de todo. ¿Qué será? Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad. Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad. Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi pasión. Canto del alma, voz dolida de pueblo Penas de penas, piel de los sufrimientos Remanso del corazón, vivo recuerdo Y la distancia hace grieta en tu pecho Para aliviarte buscarás un consuelo Escucharás el sol de un canto fresco Hay un momento en que la vida nos gira Nos lleva lejos donde ahora caminas Solo en tu corazón quedó encendida Es la chacarera, la voz del que se ha ido Del que se queda, del abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos Desde el olvido y a la misma nostalgia Hacen las venas esa triste añoranza De regresar otra vez a tus mañanas Tal vez la brisa me traiga los aromas Del monte espeso, de la dulce Algarroa Que siempre los guardaré en mi memoria En las bandadas se remontan mis sueños De acariciarte, Santiago del destero Y sentir que estoy vivo en tu sendero Eres la chacarera, la voz del que se ha ido Del que se queda, del abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos Hoy procurándome serme en el viento Para sentirme tan libre y tan cierto Soy apenas un pecado Que transforma las hojas en árbol Soy tan solo, tu libro viejo Amarillento en los años me ha vuelto Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Estoy procurando silbar los caminos De las promesas del viento y del vino Vuelvo siempre con la lluvia A reencarnarme otra vez en tu olvido Es invierno y hace frío Solo el milagro de tu alma es mi amigo Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Voy procurando romper el silencio Del milenario sepulcro del miedo Brotas de afanar el cuero Las melodías que entonan los cueros Con la luna voy pariendo Las serenatas que esconden mi sueño Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Nueva pausa y ya venimos con más de este Ticket al Show